Con una flecha clavada en el corazón 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 En el corazón En el corazón Con una flecha clavada en el corazón En el corazón En el corazón Con una flecha clavada 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 en el corazón En el corazón Con una flecha clavada en el corazón Con una flecha clavada en el corazón En el corazón Con una flecha clavada en el corazón Gracias. 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 Gracias.